Bueno, hola, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio Ah, está pejado, Dios Diciéndole, viendo que Tico Man lo va a contar el 1 al 10 de forma dramátical En francés, le one, le two Y francés es solo decir le antes de cada palabra Y adivinaste el... Eh, no No, es sino bien Eh, bueno, pues sí, este 10 en 10 nada que ver con el episodio Es un 10 en 10 de portadas icónicas Que les han hecho un montón de homenajes De portadas de cómics Ah, pero Súper famosas Yo pensé de personas que habían deportado de Estados Unidos por entrar ilegalmente Eh, deportados icónicas 10 mareros Bueno Eh Bueno, la cosa es que Eh, son portadas que Que les han hecho un montón de imitaciones y que la mano... Son bien reconocibles para alguien que colecciona cómics Entonces, el número 1, Flash 123 Esta es la historia en la cual... Que se llama el Flash de dos mundos Que es la que echó a andar toda la onda del multiverso realmente en cómics Porque esta es la primera mención de tierras paralelas En la DC por lo menos Eh, que están separadas por una barrera vibracional Mira, yo quiero que me expliquen la de Archie de un solo Porque ahí es... ¿Qué significa eso? ¿Tiene que escoger entre Verónica y Betty? No, le voy a caer un árbol encima, creo yo Y llegan ellas a rescatarla De algún... A rescatar a Archie de alguna forma No sé Pero... Sí, como... Han hecho un montón de parodias ¡Qué mamey el Arch! Han hecho un montón de parodias Y homenajes No, Help Me tiene un bebé Ah, un bebé Está cambiando un diaper al bebé Entonces le dice Help Me Y la chica viene Y hacerle un sándwich ¡Oh! ¡Qué onda! Es que se convirtió en esa época Te fuiste demasiado dax Demasiado patriarcal Eh, pues sí Ahí ves que está Pato Donald tiene Portada de homenajes Pero hay más Con Rico McPato Bueno, la número dos Detective Comics 27 Que es la primera aparición De Batman Solo que no sé cómo cambiar Aquí a la siguiente foto Que es acá Ahí está ¡Buf! Toma 30 segundos El like del video El like, así es Pero bueno Es la... La primera aparición de Batman Donde sale Así con el traje Capa tipo Leonardo da Vinci Así Agarrando un... Un mañoso Y colgada de una... Una pita Ah, sí, si es un mañoso Bebé Pensé que era una señora No, yo estoy viendo la señora Que le falta asolearse Allá abajo Sí Eh... Ah, Lady Death Sí Ah, sí, la Lady Death Tuve una portada similar Deadpool también, mira Harley Quinn Y este es de la época Donde Batman todavía No le importaba matar criminales Por eso hablando del cuello Sí El que tenía tortícolis Estaba enderezando el cuello El criminal, sí Wow No era criopráctico No era quiróptero Se equivocó Y dijo Ah, quirópráctico Me llega Que lo hicieron Con la Harley Quinn Y Batman Viendo Era como que Ey Recuerdo eso Bueno, el número 3 Amazing Fantasy Número 15 Que es Número La primera aparición De El Hombre Araña El Hombre Araña El Hombre Araña Que es similar A la de Detective Comics 27 Es El Hombre Araña columpiándose Y con un criminal Bajo el brazo Pero este sí lo anda De la cintura Por lo menos Espérate Y este no fue homenaje Al de otro Al de Batman ¿Cuál? No, es diferente Va para el otro ángulo Sí, lo tiene en la otra mano Ah, bueno Lo tiene en la derecha El otro lo tiene en la zurda Completamente distinto Ahí no hay nadie viéndolo Lo opuesto Lo opuesto Ah, entonces Ves que allá abajo Hay una Yo veo unos allá Yo veo unos allá En el fondo del edificio En la ventana Sí, arriba Están arriba En el techo Un fisgón es Mira, el del El del Simpson es el que Está mejor de las El gordo de la paquinar Los Simpsons Cargando a Bart Puta, pero Eso sí es fantasía Que el gordo Se pueda columpiar ¿Quién es el chavo De la corbata Que anda con Spider-Man? Steven Colbert Oh my God Es una aparición Especial ahí En un cómic Solo en la portada Tal vez No, no Creo que sí salió Oh my gosh Eh, deja ver El número 4 Uncanny X-Men 141 Que es La primera parte De la historia De Days of Future Past Que es Básicamente El Wolverine viejo Y en el futuro Con Kitty Pryde Y atrás de ellos Un póster enorme De Se busca Donde salen Vergos mutantes Y unos dicen Muerto Otros Capturado Y otro dice En vacaciones Y otro dice Este es muy popular Para capturarlo Así que Va a ser el protagonista Entonces hay muchas Eh, muchas portadas similares Donde cabales Eh, sale el personaje Que lo están apuntando Con un as de luz Y atrás de ellos Un póster de Se busca Oh my gosh Darkwing Duck Darkwing Duck Rick and Morty Sí, está bien Superboy Superboy Y se pasaron Hasta el otro lado Ah, pues sí Se ponen homenajes De varias empresas La de Hulk Me llama la atención Porque es el título Del Hulk Inmortal Reciente Y no recuerdo Haberla visto De haber sido alterna Tal vez era alterna Así Puede ser Puede ser Es el Rick and Morty Fue chivo Ese episodio El del Pickle Rack Eh, I'm a pickle Eh, número 5 Spider-Man 1 La portada de McFarlane Donde sale Spider-Man Acurrucado Eh, parando un penalti Sí, en medio De una telaraña Con un vergo de arañas Encima Y como Tiene la máscara No se ve que Adentro de la máscara Está así ¡Ah, puta de vergo de arañas! ¡Ja, ja, ja, ja! La siento caminando Sobre mi espalda Entonces Ahí vemos que Que le han hecho homenaje A varios Personajes Yo creo que está diciendo Todd Apurate a dibujarlo Que ya no No aguanto más La pose Eh, incluyendo La portada de Spawn Tuve una portada Con Bueno, la La portada de Spawn 1 No, Spawn 8 Creo que era Que era así Pero Pero con la Con la capa En vez de la telaraña Pero esta es otra Del Spawn 200 Y no sé cuánto Donde volvió a ser La misma Homenaje de De la portada Y a Joe Y a Joe Es Y homenaje de su portada De su propia portada De otro personaje La Gen13 Me acuerdo Cuando salió también Que es Grunge Y es la misma pose Currucada Wow Así que Sí, es icónica Bien conocida La número ¿Qué? Seis Número seis Crisis en Tierra Infinita Número siete Que es Superman Sosteniendo a Superchica Muerta Mientras Todo En el En el fondo Están todos los héroes Lamentándose la muerte De ese personaje Este cómic Fue bien Bien Rudo En cuanto a muertes Porque ahí también Se muere Flash Ahí está Esta portada Realmente Y nadie Era por Flash Solo por la chica Ni sabían Que se había muerto Hasta después Encuentran el uniforme Vacío Así Ay puta Flash Esta portada Se parece un montón A la portada de X-Men Que ven ahí en la esquina Que Al punto que la pose Y todo Es casi idéntica Entonces la madre dice Ah George Pérez copió esta portada Porque esta portada de X-Men Vino antes Oh my gosh Pero George Pérez dice que no Que él se inspiró más En una portada de Thor Que es Incluso anterior A esta de X-Men Donde está Odín Agarrando a Thor Así Lo está cargando Entonces Si ahí pues Ajá Ah bueno Pero A esta se le conocen más O sea Le han hecho homenaje más A esta portada de George Pérez Que a las Que habían venido un poco antes Pero bueno Y que era de los X-Men Esa yo nunca la había visto Es de Fenix La del gordo me caga De la risa Que no lo pueden cargar La número 7 Amazing Spider-Man Número 50 Que es la historia llamada Spider-Man No More Donde Peter Parker Dice No puta Esto de ser Spider-Man Está muy feo Me voy Y me retiro Entonces no solo El hecho que a la portada Le han hecho homenaje Porque hay varios Hay un montón Pero un panel específico Dentro del cómic Que también le han hecho Un montón de homenaje Que ha salido en portada Que es Y esa era panel O era Spasspage Es una página completa Una página completa Donde está Peter Parker Alejándose de la cámara Digamos Y en primer plano Ha dejado El traje del hombre araña En un basurero Entonces esa Esa salió En la película De Spider-Man 2 Hay una toma Idéntica Y en un montón De cómics De los Transformers Me gustaría ver Que es lo que se quitó Encima a Megatron El liderazgo De los Decepticons Y lo dejó El liderazgo En un basurero Starscream Te lo dio Starscream Dijo Hay que te aprovechar Tanto que ha jodido Hay que te quede Yo te lo quería quitar Porque me lo dieron Mal Así no tiene Dejad ver Estamos en la Número 8 Número 8 Giant Size X-Men Número 1 Que es el cómic Escrito por Chris Coderman Dibujado por Dave Cockrum Donde Introducen A la nueva generación De X-Men Incluyendo Colossus Daycrawler Storm Y donde introducen A Wolverine Como parte del equipo Esta portada Donde salen Estos personajes nuevos Rompiendo la página Del cómic Saliendo hacia el lector Y atrás Están los personajes anteriores Así como en cara de shock De que Ah que le hicieron A este pobre cómic Oh my god Oh my dog Entonces Esa le han hecho Un montón de homenajes Usualmente Ves a los personajes Apuntando hacia Tiene que haber uno Apuntando Hacia el lector Y que vale A los otros personajes Viendo así ¿Qué onda? No hay nadie apuntando Ah no Es que por eso es mala La portada Por eso no Es la original ¿Quién está apuntando? Colossus Ah Sí Colossus Está haciendo así Ah sí Sí Ahí está Ahí está Es de Futurama Está chido El número Nueve Dark Knight Returns Ah esta Que es la portada Que por cierto Es la que costó 2.2 millones En una subasta El arte original O sea que Chido Acaba el Batman Saltando entre edificios Asumo entre edificios Y no un precipicio Con un relámpago Detrás de él Entonces Batman en silueta Y la capa que yo A mí me cuesta entenderla Está como en dos Así Lo que no sé Es por qué Está haciéndole así Como que Ahí voy a caerme Ah pues sí Está tirándole un caratazo Al aire así Ey Batman Entonces Sí Hay un montón De personajes Que han sacado Escenas similares Hasta creo que En la película Batman v Superman Salió una parte Donde está Batman haciendo eso Durante la pelea Con Doomsday Pero fue a acabar Un relámpago Así que no es como que Tardó la escena En clavarse en tus ojos Pero sí Hay bastantes Incluyendo ahí Darkwing Duck Vemos Una parodia Esa sí es parodia Total The Duck Knight Returns Acabar Y la número 10 La clásica Action Comics Número 1 En la cual Vemos a Superman Levantando un automóvil Sobre su cabeza Que en esa época Era más impresionante De lo que es ahora Hoy levanta montañas Y mueve planetas Y hace Vergo Pero ya está Levantando un carro Sobre su cabeza Estrellándolo Mientras La Mara Huye Es favorita Entonces Esa escena Hasta le hicieron Homenaje En la película De Superman Returns Mira La de Spawn Es la que veo Fuera de onda Entre todas esas ¿Qué números? Spawn No sé ¿Qué números? Arriba dice No se lee 228 228 228 Febrero 2013 Pues sí Este es Conocidísimo Y si ven un cómic Con esta portada Sobre todo Del año Original Y no Reimpresión Pues para mí Que lo Agarren ese cómic Porque algo vale Cómprenlo Cómprenlo All right Buenísimo Te coman Thank you Very much Quiero ver